¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aunque parezca un poco extraño en mí, este año estoy bastante grinch no he podido disfrutar todo lo que quería del otoño por estas temperaturas, por el ambiente entonces estoy intentando alargar lo máximo posible la Spooky Season aún así, al final yo sé que me entrará el espíritu navideño que lo voy a disfrutar como todos los años y quería traeros mi no TBR para este mes de diciembre que incluye alguna lectura navideña y alguna otra cosy, bonica, gustito para leer en este mes Comienzo con un manga sobre gatos y brujas y qué puede haber más bonito que gatos y brujas pues nada, la verdad es esta preciosidad de aquí no solo leer las reseñas pero bueno, os la voy a leer porque es cortita, ¿vale? cuando cumplen 13 años, las brujas que asisten a la escuela de magia pueden invocar al gato que se convertirá en su espíritu guardián o sea, esto es una felicidad y por lo que sé es tomo único así que es una lectura perfecta para esta época sigo con una novela de ciencia ficción de la editorial Crononauta La imitación de éxitos ya conocidos de Malka Olde esta novela yo creo que también va a ser un punto de a gustito de este mes de diciembre, ¿no? a mí normalmente en esta época me suele gustar leer novelas de misterio no sé si es porque lo asocio a Agatha Christie o qué pero me gusta tanto ver como leer historias de misterio entonces pues esta maravilla ambientada en el espacio pues es una lectura perfecta para los amantes de la ciencia ficción y de la navidad y del misterio todo aquí, mezclado seguimos con otra novela que creo que me va a resultar acogedora para esta época y os hablo de Ellie y los perros fantasma de Darcy Little Badger creo que lo he dicho bien, ¿vale? esta os la enseñé creo hace poco creo que no sé si la incluí dentro de mi notbr de otoño o la enseñé en algún vídeo posterior de nuevas adquisiciones no lo recuerdo muy bien pero sé que os la enseñé o a lo mejor lo enseñé en el blog tengo demasiados frentes abiertos y no recuerdo bueno, si no la habéis visto yo esta novela se la vi a Magrath recomendar a Magrath y pues leí un poco por encima la sinopsis y pensé, esto va a ser totalmente lo que necesito en la vida bueno, nuestra protagonista es una chica apache que tiene poderes mágicos y pues van a pasar cosas con animalitos hasta ahí por lo que he leído en la sinopsis por lo que tiene la pinta la portada y demás yo creo que va a estar ambientada en un ambiente así muy invernal muy de nieve y bueno, pues ha ganado un montón de premios y tiene una pinta estupenda sigo con la ebiblio y tengo dos novelas apuntadas desde el año pasado que creo que también son perfectas para esta época de manta, cafecito hace frío, ojalá esta soy con la chimenea o con la pantalla de Netflix de la chimenea si no tienes chimenea porque eres pobre como nosotros entonces bueno, uno de ellos es el café de las leyendas de Travis Badre que pues la nombran como una novela cozy fantasy pues de gente que es feliz en un café en un cafecito y hay mucho rol de canela y esas cosas y luego otra novela que por lo que tengo entendido también también tiene muchos bollitos vale es manual de panadería mágica para usar en caso de ataque vale, ya solo con la portada con la galleta de jengibre y un cuchillo me parece maravilla es de Tekin Fisher y después os hablaré de otra novela suya que creo que también es estupenda para esta época bueno, que podría ser hablo sin conocimiento solo por sinopsis, portada y demás y ya los dos libros de relatos de cuentos que sí o sí voy a leer durante los días de navidad van a ser cuentos de navidad misteriosos de alma clásicos ilustrados esta preciosidad que lo compré el año pasado y efectivamente no leí ni uno y bueno, podemos encontrar relatos de Emilia Pardo Basant de Baker de Elizabeth Caskell de Thomas Hardy de Lovecraft de Edith Nesbitt de Dickens de J.M. Barrie bueno, de muchos autores y autoras que yo creo que me van a gustar tiene una pinta estupenda y por último la antología de relatos navideños por excelencia que doy las gracias profundamente a Duermevela por haber publicado esta maravilla Noches de Navidad con relatos de muchas autoras maravillosas os las leo, ¿vale? Patricia García Rojo Esther León Laura S. Maquilón Virginia Oribe de la Rosa Sofía Rey Marina Atenatena Susana Vallejo y Rocío Vega ¿y qué tiene de peculiar esta antología? pues que son relatos de navidad dentro del género fantástico ¿vale? no sé exactamente pero yo espero y deseo que haya cositas de terror cositas de ciencia ficción cositas de fantasía así todo envuelto con un lacito de navidad maravilla y bueno ya que estamos os voy a hablar también de unas cuantas novedades navideñas que me gustaría mucho leer este año lógicamente no va a poder ser porque no creo que consiga leerme toda la no TBR pero bueno os voy a hablar de unas cuantas que por suerte han salido también os digo que estamos a medios de noviembre ahora mismo y seguramente salgan más entonces yo intentaré por Instagram ir subiendo compartiendo todos estos libros de todas maneras evita lecturitas que muchas de las novelas que os voy a enseñar las he sacado de un post que ha hecho ella sobre novelas de misterio navideñas así que yo creo que si os gusta esa temática en particular seguramente ella os esté trayendo durante estos días muchas más novelas y bueno he encontrado en la ebiblio dos de ellas novedades que ya están disponibles en la ebiblio no sé si estarán en todas las ebiblios de España pero no sé por probar biblioteca y demás una es ortiga y hueso de Tech & Fisher que es la ganadora del premio Hugo de este año y bueno pues por lo que he podido saber y leer ya sabéis que no me gusta leer enteras la sinopsis pues es una especie de cuento clásico de fantasía pero con giro de tuerca y no sé tiene muy buena pinta y después Duomo Ediciones ha sacado dos antologías de relatos navideños uno es El asesinato de Santa Claus de Mavis Doriel High aquí pone que son clásicos de la novela negra de la British Library pero no sé si son todos del mismo autor no lo tengo claro a ver y ahora os voy a hablar de otra antología también de esta editorial que es de la misma colección podría decirse que se llama Misterio en Londres de Marie Kelly sí pues por lo que parece ser es novela negra no son relatos es novela entera es una novela entera que he dicho es una novela en sí y la verdad es que tienen muy buena pinta estos dos después una novela que salió el año pasado que triunfó bastante yo no la leí pero sé que varias personas la leyeron he leído críticas así un poco contradictorias pero bueno tiene pinta de ser una novela para entretenerse en esta época que se llama La casa de los enigmas pues la misma autora Alessandra Benedit ha sacado este año una novela que se llama En tren con el asesino y también tiene una pinta bastante pues eso un misterio a resolver muy Agatha Christie después otra novela de un escritor inglés que se llama Alex Pine que se llama El serial killer de la navidad 12 días 12 asesinatos por resolver también tiene buenísima pinta y creo que si no me equivoco es de las ediciones estas que están sacando de bolsillo pero de tapa dura que valen 13 euros que me parecen estupendas la verdad Terminamos con otra de misterios que es Navidad Dulce Navidad de Joan Fluck de la serie esta de Cozy Mystery de ediciones Alma y también tiene buenísima pinta además creo que estas novelitas están bastante asequibles y para hacer un regalo si sabéis que a la persona a la que vais a regalar es un amante de las novelas de misterios de la navidad yo creo que es perfecta y terminamos con dos novelas de romántica y otra que no sé dónde globarla en Cozy y sin más una se llama El club de la navidad de Becca Freeman que pues está ambientada en Nueva York y ya sabéis Nueva York es una ciudad muy navideña otra que se llama Imperfectas Navidades de Cherry Chick que bueno aquí va a ser un poco como una Scrooge que odia la navidad me imagino y alguien que hace que que se vuelva así amante de la navidad eran tres perdón y otra que yo creo que es la que más me interesa porque está ambientada en una zona rural como a mí me gustan las historias navideñas de estas románticas que se llama Un beso en Love Light de B.K. Morrison si conocéis alguna de estas tres autoras o habéis leído algo decídmelo porque yo la verdad es que no tengo ni idea pero pues soy muy fan de las películas románticas navideñas y ahora que están empezando a traducir este tipo de novelas pues me gustaría leer alguna y por último una que he descubierto mirando por Amazon que se llama El gato de la navidad de Melody Carlson ¿vale? y solo he leído que si eres amante de los gatos te va a encantar he dicho pues sí me la apunto y bueno hasta aquí mi notbr y posibles lecturas navideñas seguramente alguna de mi lista de notbr lo cambio por alguna de las novelas que os he dicho sobre todo si van llegando a la de Biblio y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado contadme en los comentarios si vais a leer alguna novela cosy navideña en esta época decidme cuál a ver si me apunto alguna idea más y si no sois lectores estacionales pues también comentadme que vais a leer que también yo todas las cosas me las apunto adiós no 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 Gracias.